Hola, es mi, Pachi, Patricia. Quiero comentarles que finalmente voy a grabar los videos de Haciendo los Jugos Naturales, que he aprendido por tantos años, con personas maravillosas que me han guiado, también la magia del internet. Esta temporada es la temporada que las personas nos enfermamos más. Nosotros también nos enfermamos, lo que somos de guerra, pero el virus dura menos en nuestro cuerpo gracias a los jugos naturales. Yo los recomiendo y como ven a ver, los pongo y los pongo siempre en mis historias porque son potentes, son fuertes y la verdad que quiero enseñarles los beneficios de cada fruta que utilizo o cada vegetal que utilizo y en el día de hoy les tengo uno de mis favoritos. Hola, aquí estoy en mi cocina con uno de los juicers que recomiendo bastante. Este juicer es de la marca NAMA y es uno de los que yo más garantizo que funciona. O sea, extrae la fruta, extrae el vegetal completito y también ayuda mucho para que tú NAMA lo tienes que colar, o sea, no desperdicias nada. Esta máquina, juicer, la recomiendo, le voy a dejar el link también NAMA, NAMA JUICE. NAMA JUICE, puedes crear leche de almendras, puedes crear jugos, puedes crear muchísimas cosas con esta máquina y la verdad que recomiendo porque me preguntan qué tipo de máquina usar, qué utilizo, yo recomiendo esta que es la de NAMA y aquí les dejo el link. A la hora de hacer nuestros jugos naturales, recomiendo siempre lavarlos. ¿Por qué? Porque a nosotros hacer esa compra en el supermercado, no sé si les pasa, pero yo toco mucho las frutas, yo las miro, las toco, vuelve y las pongo para atrás. Pero entonces imagínense si eso soy yo. ¿Cuántas personas tocan los vegetales y las frutas al día? O sea, al día ese vegetal y esa fruta está contaminadísimo. ¿Qué recomiendo? Recomiendo siempre hacer nuestra diligencia en el supermercado, tener nuestros groceries, nuestras comidas, nuestros vegetales y las frutas, tener el lavamanos lleno de agua, le puedes echar bicarbonato de sodio, le puedes echar vinagre, yo le echo vinagre también limón y las dejas remojar. Ahí, tú vas a ver esa agua oscura que sale, salará muchos pesticidas. Este consejo se lo van a encontrar un poquito raro, pero a mí me funciona y quiero compartirlo con ustedes. ¿Cuál es el consejo? Intencionar su bebida. ¿Qué cosa? Yo antes cocinaba o hacía mi jugo, por ejemplo, y me ponía a discutir con el perro, con la niña chiquita, con el marido, con la grande, y me di cuenta que el mismo jugo que yo hacía casi todos los días, más amargo que el, yo ustedes saben. Así que recomiendo que le pongamos buena energía cuando hacemos las cosas, que te creamos un ambiente tranquilo porque sí funciona. Todo tiene vida, todo se escucha, todo tiene energía y el agua, el jugo, intencionarlo, decretar cosas buenas que va a suceder el día de hoy. No tengo tiempo de hacer jugos. No me rinde el día. Tengo hijos, tengo trabajo, tengo demasiadas responsabilidades. Patricia, no me rinde el día. Bueno, hágalo los domingos. Vengo con este consejo porque me han mandado mensajes, he visto también cosas que dicen excusas. Ay, yo no lo puedo hacer, yo no tengo la máquina. Señores, lo podemos hacer hasta en la licuadora. Para buscar el beneficio de nosotros en este nuevo año, siempre decimos, quiero que este nuevo año vaya mejor. Pero si tú sigues haciendo, haciendo lo mismo que hacías en el año anterior, no vas a ver ningún cambio. Entonces, vamos a usar este nuevo año como motivación para crear nuevos hábitos que sí funcionen y logremos llegar a esa meta que queremos. Si quieres el jugo natural, hazlo lo domingo. Prepárate. Entonces, no programamos los domingos. Yo voy a hacer algunos talleres también, cómo crear un plan semanal. También le voy a dar algunas guías, pero eso viene. Eso viene al paso porque noté que decía mucho el año pasado, voy a hacer esto y pum, no lo hacía. Cuando yo le hablo a ustedes, porque también yo fui así y todavía sigo luchando por el no a la procrastinación. Creo que lo dije bien. Sigo tratando de hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque veo que hay, que me ayuda, me ayuda muchísimo el orden, la organización. Gracias a todos. Pero yo sí me he dicho, tengo que mencionarlo. Porque si fuera todo Patricia, esta casa fuera un caos. Pero bueno, organicémonos en este 2023 y logremos estas metas que queremos. Podemos lograrlo. Entonces, volviendo al tema de los jugos, volviendo nuevamente al tema de los jugos naturales. Voy a compartir con ustedes los jugos que tengo, que hago y que funcionan y sus beneficios. Así que este 2023 viene con fuerza. Quiero compartir con ustedes. Quiero decir lo que me funciona. Y gracias por mirar. Gracias por estar ahí. Y vamos a empezar a beber jugos. ¿Quieres un taller con ideas de jugos naturales? Déjame saber. Un beso. ¡Los quiero! Bueno, aquí les tengo el jugo preferido, que es la naranja, jugo de naranja con zanahoria. Aquí ven las corto, picaditas para que quepa en el extractor. Y también la zanahoria, la pico para que entre bien en el extractor. Esta combinación de zanahoria y naranja está llena, llena, llena de vitamina C. A mis hijas les encanta. A mi esposo. Nosotros como familia tratamos de incorporar este tipo de jugos. Da una energía, señores, increíble. Recomiendo las propiedades que tiene este jugo. Es maravilloso hacerlo en casa. No necesita, como lo ven, yo lo tiro así como decimos ahí en el extractor. No le echo agua, no le echo azúcar. Nada. Es solamente esta combinación de esta mezcla de zanahoria con naranja, vitamina C, ayuda al sistema inmunológico, te refuerza también de las cosas que andan ahí afuera con el virus. La verdad, la verdad, recomiendo jugos naturales para toda la familia. Y todo es balance. No es que van a dejar de tomar los otros jugos, pero si pueden incorporar más sobre estos, mucho mejor. Así que recomiendo uno de los preferidos de nuestro hogar, el naranja, le llamamos, que incluye la naranja y la zanahoria. Aquí está. Y les voy a dejar un PDF también con los beneficios que tiene este maravilloso jugo. Un beso. Gracias. 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 Gracias.